Ahora de que te arrepientas amigo y busques la salvación Porque ha llegado Jesucristo amigo y suelta la botella de ron Vamos conmigo, suelta la botella de ron Ay suelta la botella de ron Ay suelta la botella de ron Ay suelta la botella de ron Y deja ya la fornicación Ay suelta la botella de ron Ay suelta la botella de ron Ay suelta la botella de ron ¡Suscríbete!